En no pocos medios leemos que Cuba hace un gran negocio con su cooperación médica. Recordemos, hay cerca de 40.000 profesionales de la salud de la isla en 66 países. En 40 de ellos, los más pobres, el gobierno cubano asume todos los gastos. En otros 26, algunos con importantes rentas petroleras, recibe una compensación económica. Estos ingresos garantizan mejores salarios al personal cooperante y financian el conjunto del sistema de salud público en la isla. Gracias a estos fondos, solo en el último año, se han reparado 3.000 centros de salud en la isla y se han importado 5.000 equipos. Ahora imaginemos que en Cuba existieran empresas privadas que comercializaran esos mismos servicios médicos en el exterior. Los ingresos ya no irían a sostener la salud pública del país ni financiarían, por ejemplo, las becas de jóvenes de África que hoy estudian medicina en la isla. Una parte del personal sanitario cubano, eso sí, alcanzaría los ingresos y el nivel de vida de la clase médica latinoamericana y los beneficios llenarían las cuentas de acaudalados accionistas. Entonces, para la prensa, todo sería normal. Lo anormal es que un pequeño país del sur bloqueado y pobre sea el donante número uno en el mundo en el sector de la salud. Y que haya salvado al menos 5 millones de vidas en decenas de países en los últimos 15 años.